Gran celebración donde Guanacaste hace 175 años dijo que quería pertenecer a nuestro país Costa Rica. Y nosotros lo seguimos celebrando con un grupo muy costarricense, casi 30 años de estar en el mercado. El grupo Turichiquí. Ellos hacen una gran conjugación de lo que es teatro, música y baile. En esta primera parte nos van a interpretar Pampa y de seguido Caballito Nicoyán. Aquí está. Sale el sol por la linda llanura, bajo el cielo de lindo cristal, Luz del bello amatista del romper y el balinche de rojo coral. ¡Qué bonita se ve la colina! Más parezca una mar, la verdad. En la tierra, 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 la tierra. La tierra, 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 la tierra. Y ya nunca te pudo olvidar. En su correo se trata, mi perro. y así viene un rovillo total, luego viene la tarde diaria y el contorno se mira a saltar. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. En su potro se escapa ligero, tras el fiel rovillo juntar. Luego viene la tarde diaria y el contorno se mira a saltar. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. Hay marimbas que treman lejanas. Y la pampa se vuelve inmortal. Inmortal... Y la pampa se vuelve inmortal. 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 Gracias.